Buenos días, soy el pastor David Gates, tío David, y estamos aquí en San Antonio, en el estadio donde estamos realizando todas las decisiones de los delegados cada mañana y tarde también. Este fin de semana ha sido muy bendecido, hemos elegido nuestros líderes mundiales, ayer se decidió sobre los vicepresidentes y los presidentes de divisiones, también departamentales de la Asociación General, y hay algunos cambios muy, muy positivos que pueden influir mucho en el crecimiento de la iglesia. Hombres que honran al Señor, presidentes de divisiones y vicepresidentes, una mujer como vicepresidente también general, que ama al Señor y que tienen el deseo de avanzar la obra de Dios. Pero especialmente el sonido de la trompeta fue tocada el sábado cuando el doctorín, secretario general de la Asociación General, predicó un sermón muy inspirador, dando un sentido de urgencia, posiblemente este es el último congreso que la iglesia tendrá. Tenemos que sonar esa trompeta e informar a la gente que Cristo viene pronto. Ayer también se hicieron algunos cambios en el manual de la iglesia. Algunos fueron positivos, dos considero que no fueron tan positivos, pero refleja la condición general de la iglesia. Dos de ellos fueron que se disminuyó la autoridad del espíritu de profecía en la forma de describir el don de la profecía. Número dos, también se decidió de que como iglesia nosotros no tenemos ahora el sentido tan urgente de la venida de Cristo. Sacamos la palabra inminente y lo reemplazamos con cercana venida de Cristo. O sea, inminente significa que Cristo está a las puertas, pero la palabra cercana podría ser mucho más tiempo. Seguro le dolió el corazón al Señor saber que su propio pueblo no entiende las señales que están pasando y no entiende las señales inminentes que apuntan al inminente retorno de Jesucristo. Sin embargo, esa es la condición de la iglesia. Mayormente la mayor parte está durmiendo ahora. Los discípulos tampoco entendieron. O sea, esto no es tan normal, pero es triste. Tenemos que reconocer que Cristo sí viene pronto. Me reuní con unos cuatro o cinco pastores después que vinieron a hablar conmigo, unos varios médicos. Tío David, ¿qué significa este cambio? ¿Será que Cristo ya no va a venir tan pronto? Y yo le expliqué definitivamente que Cristo viene pronto. Y que porque estamos durmiendo como iglesia, no reconocemos los abundantes síntomas, o sea, las señales que están aconteciendo ahora en el mundo, anunciando que Cristo sí viene pronto. Así que anímense. Estos cambios no significan que Cristo va a no volver muy pronto. Significa que simplemente no entendemos que estamos durmiendo. Lo triste es que muchos van a despertarse muy tarde para prepararse. Y como resultado, no van a estar preparados, no van a tener aceite en sus lámparas. Así que hay que orar. Oren por favor. Estamos orando mañana, tarde y noche. Hay grupos de oración. Hay un cuarto dedicado para oración. El sonido de la administración de la Asociación General ha sido muy claro que debemos enfocar en la misión, la misión, la misión. Y gracias a Dios que ese sonido se está dando. Y aunque hubieron estos cambios no tan positivos, a la misma vez vemos que Dios está colocando su pueblo, su gente al liderazgo y que tenemos que trabajar juntos, mano a mano, hombro a hombro, para terminar la obra. Pero tiene que ser en oración. Tiene que ser en obediencia. Tiene que ser con una comprensión de la urgencia de los tiempos. Y aunque es triste lo que se hizo, no va a cambiar los planes de Dios. Dios está haciendo sus planes. Cristo sí viene pronto. Oremos juntos, preparémosnos, permitamos que el Espíritu Santo se derrame. Y aquí se están tomando decisiones muy positivas, pero es una lucha espiritual. Mañana se va a discutir el tema de la autoridad de la iglesia. Si va a quedar aquí en la iglesia mundial o si se va a dividir a cada división, autoridad, para decidir otras cosas como la ordenación de mujeres y otros asuntos que podrían afectar en el futuro. Oremos para que Dios haga su voluntad mañana. Y estoy seguro que lo va a hacer porque ya lo estamos viendo acá. Que Dios le bendiga.